Sí, me imagino. 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 Uy, sabe cómo moverse y todo eso. Sí, por eso es lo que me dice él. Dice, tiene habilidad de esa forma, pero si él se tiene que pasar uno por uno, no. No, pero te la aguanta, ¿viste? Sí, mira, todo. ¡Vamos! 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 MESI DE PENAL DE VUELTA METIER Ah, MESI DE PENAL Lo erra, va, ven y después, ahí está, ahí está Arranca, dale, sigo, dale, sigo, ahí está Me quedé con la panza ahí dura El negro se acabó en la caza Largala, largala, dale, ahí está Dale, dale, sigo, dale Toma que no, que no, salió de aquí Le falla, ya está Sal Suhal ¡Bien! El peor de espada. La espada, el peor. El peor de espada. El peor de espada. El peor de espada.